Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo podemos descalcificar nuestra cafetera Rivelia de DeLonghi. Es un proceso súper sencillito, solamente tenemos que seguir las instrucciones que nos va indicando la propia máquina y quiero que tengáis en cuenta que aproximadamente el proceso completo de descalcificación dura una hora. Prepárate el día que tú puedas y tengas tiempo suficiente porque es lo que te va a llevar. Y bueno, este proceso es súper importante para que nuestra cafetera siga haciendo los deliciosos cafés que hace hasta ahora y que la tengamos a punto y sin cal. El proceso dura aproximadamente una hora, así que el día que lo hagas, pues vete concienciando de que vas a estar un ratito. Hay que ir un poco siguiendo solamente los pasos que te dice la máquina. Es súper, súper, súper fácil. El proceso que he grabado hoy lo he hecho hoy por primera vez y es que es súper sencillito de seguir. No tiene ninguna complicación y nada, quedaros a verlo porque os va a ayudar muchísimo. Bueno, lo primero, he quitado la jarra de leche. Bueno, ya tengo aquí el descalcificador preparado, el surtidor de agua que he quitado la jarra de leche y mirad. Pone que dura aproximadamente 30 minutos el proceso, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es seguir los pasos. ¿Listo para empezar la descalcificación? Sí, introduce el surtidor de agua. Le damos así otra vez. Dice, puede vaciar el recipiente de posos y la bandeja de recogegotas. Yo ya la he vaciado y la bandeja de recogegotas también. Y comprobamos que la puerta lateral está cerrada, que ya está cerrada. Le damos adelante y iniciamos. Pone que hay que añadir el descalcificador hasta la marca A y luego de agua hasta la marca B. La marca se puede ver aquí, en el recipiente de agua, aquí se ve el A, que es hasta donde hay que añadir el descalcificador, y el B, donde hay que añadir el agua. Me he puesto unos guantes porque pone que este líquido puede ser peligroso y es corrosivo. Entonces, pues por mantener un poquito la precaución de que no me salpique. No, 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 no. La verdad es que el producto llega justo a la A, viene ya preparado para que llegue a la línea. Y ahora llenamos de agua hasta la marca que pone B. Es un litro un poquito más chica, para que os hagáis una idea. Y ahora, colocamos un recipiente de aproximadamente 2 litros justo debajo. Y colocamos el recipiente de agua. Le doy a iniciar y pone, coloca el recipiente de 1,5 litros, el agua sale, tanto por el surtidor de café como por el del agua. Hecho. Y voy a poner por si acaso eso. Ya está saliendo el humito. Ya está saliendo el humito. Bueno, como veis, ya se ha llenado el recipiente que he puesto. Ha terminado de hacer la descalcificación. Y ahora nos sale un mensajito que pone que hay que vaciar este recipiente de agua y llenarlo hasta donde pone máximo. Tiramos también este recipiente porque vamos a volver a utilizarlo para que enjuague bien por dentro toda la máquina. Bueno, rellenamos el depósito hasta donde pone máximo. Y hay que llenarlo justo, justo, justo hasta la línea de máximo. Y le damos ya adelante. Pone, coloca el recipiente 1,5 que es este que ya lo hemos vuelto a poner y listo para continuar. Sí. Y ahora pone, enjuague en curso. Presta atención al agua caliente de los surtidores. Y dejamos que se enjuague bien. Saldrá agua por aquí y agua por aquí. Y así se enjuagará bien todo para poder hacernos un café. Bueno, se ha terminado de realizar el enjuague. Mirad, aquí ha salido litro 250 más o menos de agua. Y lo voy a tirar. Y pone que hay que llenar este recipiente hasta el máximo de nuevo. Col caseo. Y le voy a tirar. Y los insから kaso. Y le voy a tirar. Y ya które hay que llenar este gabинnel. Y le voy a tirar y le voy a tirar. Y le voy a tirar. Coloco la tapita Y le doy a adelante Coloca el recipiente 1,5 litros Porque va a volver a hacer Un segundo enjuague Y volvemos a esperar Otro poquito Y bueno, ahora sí que ha terminado Pone que hay que retirar este recipiente Y que hay que vaciar La bandeja de pozos Y la de recogegotas Os muestro como ha quedado Más o menos para que veáis Que hay aquí un poquito de agua Y aquí también hay acumulada agua Bueno, eso ya estaría hecho Y le damos a adelante Descalcificación completada Lo logramos Damos ok Y ahora hay que llenar ya nuestro recipiente de agua Y ya podríamos volver a hacernos nuestro café Ahora sí, ya tenemos lista nuestra cafetera Y yo me voy a hacer un flat white Muchas gracias por haber visto este vídeo Os dejo el enlace al descalcificador y a la cafetera Por si estáis interesados Os he dejado en la caja de información El enlace directo al descalcificador y a la cafetera Por si hay alguien interesado en ella La verdad es que es súper fácil de hacer este proceso de descalcificación Solamente tenemos que seguir muy bien las instrucciones Son súper sencillas Y la propia máquina nos va indicando paso a paso Y no tiene ninguna pérdida Por si alguien está un poquito más perdido Espero que este vídeo les haya ayudado Que por eso lo he hecho Y yo me voy a tomar mi café recién hecho Con la cafetera recién descalcificada Si os haya gustado el vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente Un beso enorme